hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de gta 5 pero en esta oportunidad estoy al lado de mi kuruma el kuruma lo había perdido en el capítulo anterior donde jugué con juliano un directo si no lo habéis visto pues estaréis que verlo en la base de militar donde están los aviones lo había perdido y él se lo llevó al depósito y pude recuperarlo pero esta vez quiero hacer un gameplay diferente quiero ir hasta la empresa de drogaina conduciendo mi nuevo coche que he comprado y voy a tratar de demostrar que se puede conducir bien en los santos ok vamos a intentarlo ver si no puedo si yo no ocasionó ningún choque y si no me chocan que está lleno de más personas jugando así que vamos a intentar llegar allí este sin que me choque y si es posible mira hay problemas siempre es posible y de vuelta así que vamos a intentarlo conduciendo de una manera sin ocasionar choques vamos a ir en primera persona el semáforo estaba rojo vamos a continuar voy a intentar no chocar como dije este coche es bastante no es el más rápido del juego pero es el primero que compro lo super deportivo vamos 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 que ha pasado se ha chocado entre ellos dos bueno si no me chocan a mí la gente está loca yo no he hecho nada y me disparo y me disparo mes es que hay tontos aquí jugando y me han roto un neumático pues no pude no pude cumplir lo que el cometido que quería de intentar llegar a destino sin ocasionar accidentes vamos a ver cómo está el coche que no habrá sido habrá sido el semón iba a decir una palabra pero me voy a quedar callado porque soy un caballero sin embargo mira como corre este coche quería probarlo aquí qué pena voy a dar la vuelta es que no puedo voy a dar la vuelta a casa si lo metes en el garaje se repara automáticamente mira que quise hacer un empley diferente que conseguí que ha comenzado de buena manera intentando hacer un empley normal donde uno poder demostrar que podía conducir aquí sin ocasionar ningún tipo de accidente sin embargo y claro mostrar mi coche nuevo también es verdad es un coche pero es un cochazo a pesar de que no llevo un neumático voy a una buena velocidad qué pena voy a casa y lo saco de nuevo vamos a hacer un segundo intento vale en principio iba a salir pero había un tío afuera todavía el tonto que me ha matado y pues he decidido cambiarme de ropa porque quiero estar elegante ya veo que el juliano siempre está elegante pues que vea que yo también voy elegante vamos a ver qué ropita me pongo vale pues ya estoy listo qué os parece un poco elegante ¿verdad? eh guapo pues venga ese es mi pequeño piso de soltero vamos a salir a salir a intentar por segundo segunda oportunidad de que se puede confiar un poco en la gente bien como dije voy a darles una segunda oportunidad a las personas voy a confiar en ellos y me voy de nuevo en mi pequeño coche que ahora sí va bien llevarlo con este traje y aquí vamos vamos a intentar llegar allí sin que sin que choque ni una vez vamos a ver no viene nadie vamos a ver tranquilitos hey ¿y este tonto? ¿por qué me raya mi coche? ay estaba verde antes bueno he sido yo el culpable bueno vamos a intentar vamos a intentar respetar algunas pero está verde yo lo veo verde bueno ahora rojo vamos a ver si viene alguien por allí espero que no que me den tranquilito que es lo que yo quiero disculpa creo que está ahora está rojo pero que arranque tiene este coche vamos a pasarlo por aquí si no se deja pasar patina mucho caída libre no he hecho todavía un caída libre primero vamos a lo que vinimos vamos a hacer vamos a hacer el gameplay de lo que yo quiero tratar de conducir de una manera normal sin ocasionar accidentes ese coche también me gusta parece el Audi R8 sería bueno vamos a a intentar fijaos que no lo tengo ni en gps espero que me lo conozco vamos a ver permiso atrás hay una persona digo delante hay una persona espero que no me moleste este patina mucho hay mucha potencia motor trasero bueno la luz me la me la como vamos a intentar no hacer accidentes ya respetar los semáforos sería un plus pero no creo que no creo que lo haga así que pero vamos me gusta me gusta mucho menos mal que aquí no se paga combustible sería bueno sería bueno en la próxima versión pagar combustible porque eso te hace gastar dinero bueno vamos a intentar como dije no ocasionar accidentes sin embargo como no puedo poner luz de cruce ni nada aquí me voy suavemente 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 vamos por aquí a ver a ver si de una manera rápida sin ocasionar accidente ya sería genial no es fácil parece que no es fácil encima hay un helicóptero que voy dando vuelta un helicóptero que el tío que estaba disparando antes venga vamos vamos a demostrar que se puede ir sin chocar a menos que me choquen claro no vamos venga vamos hombre de verdad vamos por aquí yo escuché como un golpe pero no he sido yo venga vamos a intentar no chocar muy bien y este coche me gusta de repente no es el más más rápido yo no sé cuál es el más rápido bueno se menciona mucho en foro la gente que lo juega mucho pues no sabrá pero este no es el más rápido sin embargo me gusta ojo es mío los que te robas por ahí pues a ver si me da tiempo a lanzarme que hay tiempo todavía quiero llegar a donde dije a mi fábrica y una vez que esté en la fábrica pues me voy a al torneito de este coche aquí está la fábrica señores hemos llegado y he demostrado que se puede se puede conducir sin ocasionar accidentes esta es la fábrica aquí a la izquierda bueno ahora cambiamos de vista y vamos a buscar una aeronave vamos a intentar aquí vamos a intentar hacerlo del salto no lo he hecho nunca así que si lo hago mal me perdonáis pero vamos a intentarlo así hacemos un poquito de dinero bueno ya hice lo del choque así que ahora podría en teoría chocar tranquilamente pero no chocar oye he visto poca gente con bicicleta he de decir la verdad quizás están más en la playa ¿no? hey vamos 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 muévete hombre de verdad está como una tortuga vamos a intentar llegar a esta aeronave que una chile de verdad tiene un buen agarre no es el mejor he probado otro que me he robado por allí que tiene un agarre excelente ¿está aquí no? ¿ok? vale vamos a probar con esta ¿todo con esta? bueno señores vamos a intentar el salto más alto vamos a ver si podemos arriba 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 uff he subido yo no sé cómo no sé cómo bueno vamos a intentar tomar altura que hay tiempo todavía vamos a intentar tomar algo de altura a verlo por dentro sube se mueve mucho ¿eh? no no lo hice muy rápido bueno ha sido el primer intento voy a decir la verdad voy a decir la verdad porque tengo que ser sincero he pensado meter la rueda y dándole a los botones a ver cuál era para meter la rueda sin embargo pues ninguno ninguno era para meter la rueda y lo que hice fue darle al de saltar ha sido muy muy hey hey necesito la moto discúlpame pero perdona ¿qué? ¿qué ha dicho? hombre ¿no ves que estoy y soy un hombre elegante? a los hombres elegantes no se les dice esas cosas hombre permiso 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 ¿qué es? ¿un carrito de golf? ah qué gracioso bueno aquí está el aeropuerto oh mi coche aquí está la aeronave la misma aeronave bueno confío en ti aeronave venga vamos vamos a intentar esta vez hacerlo bien sube ok uff un kilómetro cuatrocientos tiene uno de ellos vamos a ver y las ruedas estas no las mete las puede meter pero piensa cómo se meten las ruedas golpe de aire ¿ves? golpe de aire tengo que meter las ruedas pero ¿cómo se meten? ¿cómo se meten las ruedas? increíble ¿eh? no se meter estas ruedas con este no con este no con este no tal 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 sube vamos sube como se meten las ruedas la verdad que es estoy fallando por dentro qué mal al poder meter las ruedas o no saber que se puede no se caer vengo me va a tirar que queda poco tiempo y así tengo otra oportunidad Jerónimo aquí vamos vamos y lo abrimos ya mira 241 uy 241 me ha dado para el tercer lugar señores así que hemos caído la policía me sigue la policía me sigue ahora necesito probar un coche por favor permíteme un momento prefiero la moto prefiero la moto que me escapo mejor de la policía bueno por ahora tengo el tercer lugar para un intento lo que quisiera es probar con el helicóptero a ver que derrape para este coche a ver como es por dentro un poquito antiguo pero bueno que vamos a hacer aquí está el aeropuerto voy a intentarlo con el helicóptero manera elegante de bajar tengo siempre permiso vamos a ver vamos a intentar subir ok el helicóptero es un poquito mejor de de que al hecho de no tener las ruedas de repente me me facilita la altitud que tengo ¿cuál puede ser? mil vale vamos a subir más vamos a intentar llegar a dos mil uy no voy a tener tiempo no voy a tener tiempo pero me quiero asegurar por lo menos el segundo lugar dos mil sube 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 dos mil venga más 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 dos mil cien y me voy señores aquí vamos ahí está mi coche bueno no lo veo no voy a mentir no lo veo no uff casi muero bueno segundo lugar segundo lugar mira justo cuando se estaba terminando el tiempo que bien bueno espero que os haya os haya divertido como me ha divertido a mi sigue la policía detrás de mi voy a ir a mi casa voy a ir por aquí que bueno este coche eh cochas uff pues seguramente hay mejores seguramente pues este es mi primer coche deportivo hey primer coche deportivo bueno que tal será el segundo a ver permiso vamos a ver si me burlo un poco de la police uy estaba viendo el mapa y me perdí un poco uy ya empieza la gente a disparar uy perdón uy mira como ha salido lo siento y más bien no quiero chucar porque no quiero enrollar mi coche así que lo siento bueno aquí está la fábrica la fábrica de de piruletas que tengo yo y uy uy mira mírame eso como he convencido ahí como he conocido y de momento voy a dejar este vídeo hasta aquí espero que os haya gustado me daos un like si te ha gustado cualquier comentario puedes hacerlo suscribe si el que te suscribe puedes ver cada vez que yo monto o subo un vídeo pues lo vas a ver y bueno como veis tengo uuuy diferente tipo de vídeo ah diferente tipo de vídeo no solamente ETA como habéis visto me he llegado un poquitito tampoco ha sido mucho oh sí 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 ha sido mucho y bueno nada como he dicho lo dejo hasta aquí señores espero que os haya divertido nos vemos en un próximo gameplay y hasta la próxima chao gente yuhuu